El trabajador de Uber apareció esta madrugada sano y salvo. Dichosamente su familia está con él y está pues averiguando qué fue lo que le ocurrió después de que este video le llegara a la mamá. Esta grabación la habría hecho una persona, un cliente que cogió un servicio y que iba justo hacia Tibás. Según la familia, ellos estuvieron hablando con el muchacho durante varias horas y hubo un momento después de que la mamá recibiera este video que se perdió la comunicación. Ellos como familiares perdieron la comunicación con Armando Quesada de 35 años y esto les causó una preocupación bastante fuerte. Pero para entender esta situación vamos a ver el video que recibió la mamá de Armando. Gracias el cliente, es que como él va manejando, como puedes ver. Salúdela a su mamá. Hola mamá, tranquila. Ahorita llego. Buenas noches. Él es Armando Quesada Godínez, trabajador de Uber y quien se extravió ayer en la tarde. Justamente por esto la familia acudió al organismo de investigación judicial y al sistema de emergencias 911 para interponer la denuncia por este hecho que consideraron extraño. Un incidente bastante raro después de que fue el cliente quien grabara el video que le envían a la mamá y en el que él dice, hola mamá, estoy bien, tranquila. Esto les pareció un poco extraño y incluso consideran que en la grabación había una segunda persona que al inicio se podía escuchar dos personas hablando, uno diciendo buenas tardes y otro diciendo hola soy el cliente y esto también inquietó a quienes querían o a quienes quieren a Armando Quesada Godínez y que finalmente decidieron interponer la denuncia. Acaba de destacar que este vecino de Gravilias, de Desamparados, estaba realizando un viaje a Tibás y fue cuando se dio esta situación. Este sujeto es desconocido, ellos no saben quién es y esto les llamó la atención. Recapitulemos esta grabación. Hola, yo sigo el cliente, es que como él va manejando, como puedes ver. Nada, saludela a su mamá. Hola mamá, tranquila. Ahorita llego. Buenas noches. Ok, esta es la grabación que le llega a la mamá de Armando y que por supuesto asusta a cualquiera al ver que su hijo va conduciendo o va con un cliente, una persona completamente desconocida. No tienen un parentesco de amistad, de vecinos, de conocidos al menos. Y es él quien graba este video y por supuesto las palabras que dice Armando o la mamá tranquila que también inquietan a los seres queridos. Recordemos también que la familia estuvo haciéndole llamados después de recibir esta grabación. Incluso le llamaban, le escribían y no recibieron una respuesta. Y esto por supuesto los inquietó más y decidieron interponer las denuncias respectivas, Melissa. Claro, por supuesto que a una mamá le llega este video y se va a alertar. A pesar de que no dice nada claramente o una amenaza explícita, uno se puede imaginar cualquier cosa. Ahora, ¿en qué estado encontraron ya a este hombre? Tenemos detalles. Si fue que ya llegó a la casa y todo tranquilo, si explicó si efectivamente lo retuvieron o aún no hay más información. La hermana de Armando nos confirmó que esta madrugada apareció y que gracias a Dios está bien, pero no se conoce mayor detalle. Incluso van a conversar con él, se va a proceder en las siguientes horas para conocer qué fue lo que ocurrió, si él conocía a estas personas, si se fue con ellos o si estuvo retenido. Y el por qué para saber si van a continuar con las denuncias ante el organismo de investigación judicial y tratar de dar con estas personas o esa persona que aparece en esta grabación y que podría estar vinculada a la situación que le ocurrió a Armando. Sharon, ¿este video le llega a la mamá por un WhatsApp? ¿Fue una videollamada o cómo fue que efectivamente le llega este video? El detalle no está claro, aparentemente fue una videollamada donde se comunican con ella, pero el detalle de cuál fue el medio exacto por el cual la mamá de Armando recibe esta grabación todavía no ha trascendido. Bueno, completamente extraña esta situación. Ya hemos hablado efectivamente, Sharon, en este medio acerca de los riesgos que no solo se exponen los taxistas formales, sino también los conductores de estas plataformas. Ya se ha hablado también por parte de las empresas que hay ciertos controles, incluso los conductores y los usuarios también pueden emitir emergencias o alertas para dar a conocer que están en una situación de riesgo, pero habrá que esperar entonces para conocer qué fue específicamente lo que sucedió aquí. Claro, lo importante es que ya Armando está con su familia, con sus papás, con su esposa y con su hija de 14 años. Y que está bien, por supuesto, que es lo más importante. Y que está bien. Que no me puedo imaginar los minutos de tensión que vivió esta familia luego de conocer este video y que el muchacho no contestara, no saber dónde estaba, definitivamente tuvo que ser una pesadilla para ellos. Por dicha ya regresó y efectivamente nosotros vamos a permanecer al tanto, darle seguimiento, no solo por este caso, sino por lo atípico que es también, ¿verdad? Que no solamente, si era que lo querían asaltar, no solamente lo asaltaron y ya, sino que procedieran también hasta grabar un video, exponerse ellos mismos, porque aunque se ve con mascarilla este sujeto, puede ser más fácil ser identificado y hasta enviarle un video a la mamá, ¿verdad? No entiende uno realmente cuál era la intención, si efectivamente era hacerles pasar un susto o qué, si había ya alguna situación de tensión o amenaza previamente. Todo eso será lo que queda por analizar, Char. Claro, esto tendrán que analizarlo como familia, conocer bien qué fue lo que ocurrió y por supuesto definir cuál es el paso a seguir ante el organismo de investigación judicial, porque como usted lo menciona, este gremio está expuesto a muchas situaciones de riesgo, conocemos constantemente asaltos no solo a los conductores de la plataforma, sino también a los que reparten comida, quienes asaltan para robarles los bolsos, el dinero e incluso con este bolso que les sustraen, cometer ilícitos y hacerse pasar por repartidores. Bueno, no, definitivamente uno sabe que la delincuencia de Lampa, lamentablemente siempre va tres pasos adelante y aprovecha cualquier tipo de situación para hacer de las suyas. Acá vemos nuevamente el video en pantalla. Se tapan de alguna manera los rostros, pero efectivamente si a la hora de interponer una denuncia será más fácil para las autoridades también identificar de quién se trata. Muchas gracias, Char. Bueno, nosotros vamos a permanecer al tanto en caso de que se conozca más información sobre este caso. Eso sí, repetimos, confirmamos que el joven conductor desaparecido el día de ayer, al menos en la noche que fue cuando se reportó, ya apareció, está con su familia y está bien de salud. Muchas gracias, Char.